¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! ¡Estamos en Gotos Guardos! Lo dejamos por aquí en uno de los caballos. Pudimos grabar, conseguimos la magia de las bolas de rayos estas. Y pues teníamos que ir por aquí. No había ningún otro camino. Así que para adelante. Mejoramos las bolas, eh. Así que quiero ver qué tal. ¡Uy, colores! Mantén pulsa de R1 para agachar... Agachar. Agarrar una manivela. Rótala para girarla. No necesitas hacerlo a la velocidad del icono de la parte inferior de la pantalla. Pero esto yo supongo que voy a tener que... Espérate, espérate, espérate. Vamos primero a echar un vistazo porque yo supongo que esto no puede ser así. Vale, me atiene un pajarete para encima. Entonces, vale, no podemos fijarlos. Tenemos amarilla allí. Esto será un puzzle o algo, eh. No me acuerdo, la verdad. A ver, vamos a empezar por la amarilla, que es la que tenemos más allá. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Se abre esto y qué? Hostia, tú, qué lento va esto. ¿No me deja o qué? No me deja, eh. Míralo. ¿Ratos, por Dios? Vale, es que no hace falta darle vueltas. Es que tontuna. Con que le des hacia el lado es suficiente. No por culo, hombre. Vale, esto... Algo hay que hacer. O sea que vamos a ir para arriba. Vamos a ir por aquí primero. ¿Algo en este ángulo? Nada, pues para arriba. No sé si hay un orden de colores o algo. Aquí tenemos el rojo, que tampoco parece que haga nada. Y ahí el azul. Vale, pues vamos a ver. No hace falta darle vueltas, eh. Con que haga para atrás es suficiente. ¿Entonces? ¿Entonces? No, no, no. Esto no tiene sentido, eh. Ahora mismo están los cuatro abiertos, eh. Vale. Lo abres y le das. Ah, y hay que ir a la que va el tío este. El tonto a las tres. Vale, una hecha. Y se ha ido la de más lejos. ¿Y cómo vamos al azul? Ah, se me quedó en medio. Vale, ahora nos podemos coger a él. Espérate, espérate, espérate. Aquí hay algo. Ah, amigo. Lo sabía yo. Vale, pues vámonos a la azul. La que está más lejos. Justísimo. Pero llegas, llegas. Vale, estamos liberando a los caballos. Porque nos tienen que acercar a la isla. En teoría. Aquí no hay cofre porque básicamente hemos venido por aquí. Podemos abrir el rojo ahora, eh. Vale. Vamos a abrir el rojo. Vale. Y nos queda el último. Que ahora el pajarete deduzco que se tiene que ir para otro lado. Ahí. Porque es que si no, no puedes. O sea... Easy. Easy. No te hacen nada de daño de caída. Si después te pega un golpe, un tío te hace daño. Ala, al amarillo. Vámonos. Llegas bien, eh. Hombre, justito. Pero bien. Ala. Del tirón. Si perder tiempo. Habrá que darle ahora lo del centro que había, ¿no? Venga ya, pastar. No, hay que saltar desde arriba, entonces. Sí. Uy, ¿cómo saltamos? Ah, vale. Hay que saltar un poco como de lado. Un poco raro, la verdad. ¿Y aquí hay algo? No, esta ha sido la primera. Aquí estaba el ojete. Y le damos aquí. Y ahora lo soltamos, ¿no? Le estás dando caña a los caballetes, eh. Venga ya. ¡Ole! ¿Son como de piedra o son caballos gigantes? O son caballos gigantes de piedra. Coño, ¿no me tenían que acercar a mí a la isla? O no he entendido yo bien. Vale, está moviendo toda... Vale, está moviendo toda... Vale, vale. Lo está moviendo para allá, ¿no? Sí, lo está acercando eso, tío. Uy, se quedan parados los caballos, eh. Solo se mueven para eso. Pues ya está. Ya hemos conseguido acercarnos a la isla. Claro, hay que buscar a las hermanas del destino. Aunque habrá mil problemas, obviamente. ¿Es por aquí, o qué? ¿Es por aquí o qué? Pero aquí ya venimos. ¡Oye! ¡Oye! No gasta mucho maná, eh. No gasta para nada mucho maná las bolas. Y además dan a muchos que estén al lado. Creo que a cuatro dan, eh. Mejoradas al nivel dos. O sea que... ¡Ojito! Pues vámonos, átomos. ¡Venga! Un abruzo. Ya ves la cadenita, eh. Joder, no veas. Vámonos. Mola porque todo es como súper enorme. O sea, todo es súper épico. Y tú eres ahí todo pequeñín. O sea, metes unas hostias como panes. Pero coño, eres pequeñanjo. Comparado con los bicharracos estos. Lo que deben pesar es esas cadenas, chaval. Solo las cadenas, eh. Nada más. En templo de la Kessis. Vale, aquí es donde estábamos. Pero ahora sí seguimos. Tendríamos que llegar al otro lado porque los hemos juntado esas dos partes, ¿cierto? Sí, de hecho, mira, está roto y todo. Hay que subir por ahí, eh. Tiene pinta. Tiene toda la pinta. Vamos a guardar. Que nos hemos saltado el otro punto de guardado. No hacía falta, ¿no? Tampoco, total. Total, si falla algo de la partida, voy a tener que volver a empezar desde el primer punto. O sea, que... ¿Plotan? Sí, explotan al morir. ¿Plotan? ¿Es por ahí o es por aquí? Yo, como siempre, tengo mis dudas. Amigo. Siempre hay cosas, eh. Siempre hay cosas. Ya, güey. Estaba haciendo el combo y ya no podía. A ver. Vale. ¿Por ahí arriba habrá algo? Esto es lo de siempre. ¿Habrá algo o no habrá algo? Pues sí. ¡Oh! ¿Un ojete o una pluma? ¿Ojete o pluma? ¡Ojete! ¡Oh! Me queda uno, eh. Vale. Y ahora, creo que, supongo que será hacia la izquierda, pero vamos a ir hacia la derecha, porque parece que hay algo más. ¿O bajamos? ¿Dónde será? Vamos a mirar aquí, primero. Vale, parece que es por aquí. Vamos a ir por abajo primero, entonces, eh. Es que apenas me dan almas, tío. No merece ni la pena matáralos, eh. ¡Ey! ¿Y cómo hago esto? Ahí hay un hueco, eh. Pero no puedo entrar. Lo romperemos desde dentro, a lo mejor, entonces. Porque es que desde aquí no puedo hacer nada, eh. Vámonos. Vale. Vale, hay que dejar algo abajo, ¿no? No sé qué es esto, pero vamos a darle. Es para bucear. Maravilloso. Y en teoría, justo detrás de donde estoy, aquí, es donde tenía que estar la pared rota, tío. Oh, mira que bien. Oh, ojete. Es la primera vez que mejoramos la vida, eh. Y aquí plumita. Vale. A ver, ¿esto qué hace? Sube las de estas. Tenemos ahí un cadáver, eh, que supongo que pondremos por ahí. Deduzco. Bueno, vamos a ir allí, primero. Vamos. Hay algo en esa habitación que brilla, eh. ¡No! Has obtenido el amuleto de los A2. Para usar el amuleto y ralentizar el tiempo, mantén pulsado L1 y pulsa R1. Hostia, no me acordaba nada de esto, ¿en serio? La estatua de los A2 brillará cuando estés en su radio de acción. El indicador amarillo muestra cuánta carga te queda. Esto es lo que puedo parar el tiempo. Vale. No puedes parar el tiempo, puedes ralentizar el tiempo. Vale, pues esto seguramente se usará para poder arriba, para llegar a las manos de la tía. Seguramente, pero claro, habrá que activarlo desde este lado, porque... La reluquia que sostienes, una amuleta de las hermanas del destino, te permitirá moverte rápidamente por el tiempo, mientras todo es alrededor, jamás despacio. Pero esto supongo... Mira cómo baja la plataforma, nada, nada. Esto es al revés. ¿Tengo que estar cerca de esto? Esto no puedo cogerlo, ¿eh? Vale. Es que no me acuerdo si tengo que estar cerca o no tengo que estar cerca de esto, porque si no, lo puedo hacer sin ningún problema, o sea, cosa así. O estén arriba del todo. Vale, tiene que estar a la vista, ¿no? Supongo. Eh, qué falso. No. Oh. Y ahora esto igual, ¿no? Aunque ahora no tengo eso a la vista. Puedo hacerlo cuando quiera, entonces. Ahora cuando esté abajo le doy. Ah, pero si ahora tiene en la cabeza. Vámonos, primo. No, pero quiero los cofres. Escúchame, Dios caído. Nadie desafía los decretos del destino. Así es como debe ser. Al final de tu viaje solo desea la muerte. Mi muerte ha sido lo que ha empezado este viaje. Los hados no te han concedido la victoria. Por lo que te has convertido, tu alma nunca encontrará la paz. Soy lo que los dioses han hecho de mí. Joder. Tiene un mal pronto el jodido, ¿eh? Me van por culo la cabeza, hombre. Tengo que mejorar las cuchillas, ¿eh, tío? Joder, las espadas del caos estas. Podemos usarlo en pelea también, digo yo, ¿no? Sí, pero es raro porque como se mueven ellos es diferente. Nunca permitiremos que cruzamos tu destino de atrás. Mortal, no puedes cambiar tu destino. Nunca permitiremos que llegues a nuestros templos sagrados. ¡Oh, bueno, son pesados! No sé que tenían vida estos, tío. No me acordaba, ¿eh? ¡Uh, tiran veneno! ¡Venga, tres bolas de golpe! ¡No! ¡Qué poquito mana gastan, tío! Es una maravilla, ¿eh? ¡No! ¿Habrá algo ahí arriba? No. Vale, vamos a mirar por aquí atrás. Pues no parece, ¿eh? Fíjate tú. Tengo que llegar allí, ¿eh? Es allí donde están las hermanas del destino. O sea, nos queda un camino interesante. Lo entienden que las hermanas del destino son más fuertes que el propio Zeus. Porque pueden viajar en el tiempo, ¿sabes? O sea, joder. Ven el destino de todo el mundo. O sea... Abajo, Kratos. Venga, deja de hacer hipottería. Atrio del destino. Qué bonito. Hombre, es uno de los grandes. Estos son los que a mí me gustan. Ha matado al cerdo y me ha lanzado. Como si fuera una puta mierda. Vale, no. ¡Eh! Ah, ya lo sabían. Cuando estaba haciendo el... Ok. ¡No! ¡Eh! Pues aquí no le sacan los ojos, tío. No sé por qué yo no recordaba que sí. Dios, dos. ¡No! Vendría súper bien un poco de maná, tío. Estaría de putísima madre, ¿eh? ¡Oh! Gracias. ¡Joder! Me ha lanzado un cerdo otra vez. ¡No! No sé yo cuál será la mejor magia para subir, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Ha hecho la animación, pero no... No se lo ha hecho. O sea, le ha hecho la animación, pero... Sí, pero no. Ahora sí, ¿eh? ¡Uh, apetón! ¡Ah! Uno ha muerto, al menos. ¡Ah! ¡Ah, que aún no! Vale. Y ya está. Hmm. ¿Y qué hago con esto? ¡Ah! ¿Y si me lo paro? ¡Ah! Vale. Pues no me acuerdo yo de esto, ¿eh? Espérate. ¡Cuatro mil! ¡Cinco mil doscientos! ¡Mi Cawin! Habrá algo por arriba, entonces. Porque si aquí solo hay esta esfera, que no... Bueno. ¿Y ya? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, el fuego ese tiene que hacer algo, ¿no? ¿No? Pues no puedo hacer nada, ¿eh? No me deja... Tengo que romperlo, ¿no? Supongo. No tengo... No tengo cómo parar el tiempo. ¿Por qué siempre tiene que pasarme algo? Eh, ¿y esto dónde lleva? ¡Ah! Vale. Pues esto lo tiramos. Y que esto que rebote el fuego, ¿no? Supongo que es lo que quiere. Vale. Pues esto hay que tirarlo. Y habrá que tirarlo, pues, por aquí. Supongo, ¿no? Claro, es que las subidas llevan a sitios distintos. Coño. Ah, mira. Vamos a quitarle. Vamos a hacer que rebote esto. Ah. ¿Y esto qué cambia? ¿Tiene que abrirme alguna puerta? ¿O no? Ah, vale. Aquí habrá otra estatua. No me digas moar. Mírala. La muy... La muy... La muy... Ah... Ah... Hay un escaloncito aquí Y no podemos pasar la estatua Pero Supongo que la idea es Lanzarla de taquillo Una patada Oh yeah Kratos Que fuerza tienes Coponazo bendito ¿Y lo del fuego? Eh, ahí, mi duda Pues aquí será más adelante, eh Porque no tiene ningún sentido No puedo No puedo hacer nada realmente No puedo ni parar Ni nada, eh Mira que bien Mira muy bien esta cura, eh Guardamos Y vamos 29 Vamos a seguir un poquito más Porque si no vamos a hacer 200 millones de episodios Como también me quiero pasar Otros tantos juegos Pues vamos a hacer episodios Un pelín más largos De 30 Como siempre normalmente A no ser que pase algo Suelo hacer los de 35-40 Incluso más Depende un poco de la zona El pantano de los olvidados Uh Uh Pues el fuego ese, no sé Escondidas dentro de la torre Se encuentran las hermanas Que controlan los hilos del destino Obtén el control de tu hilo Y serás capaz de volver al momento En el que Zeus te traicionó ¿Tú quién es? Venga, hay cofres No es justo ¿Pero este quién es? Uy, me ha devuelto vida Voy cogido Voy cogido de los cachetes De un caballo, eh Oh, pelea Por los dioses es cierto He luchado contra los guardianes Del Hades Y me he arrastrado Fuera de los fuegos Del tormento Para cambiar mi destino Y por mis esfuerzos Las hermanas Han hecho brillar su luz Sobre mí Trayéndome al objeto De mi venganza Kratos Este es el tío del primero Sí, es el día que pediste ayuda a Ares ¿No? Sí, vaya Esta vez Fantasma de Esparta Tendré tu cabeza Va a ser que no Uy, tiene unas almas ¿Cómo le quito? Joder Un momento, un momento Un momento Un momento Vale, no podemos parar el tiempo Joder Joder Chaval O sea Me jodas Pues no sé No veo No veo Joder No le doy, eh Le he quedado un alma Dos No veo, tío Es que no le doy Ahora Mira, aquí anda Por el culo Con tu caballo de mierda Hombre Ya está Ya vamos uno para uno ¿O no? No tiene poderes ¿What? ¿Qué pasa? Joder Joder Bueno, me devuelvo un montón de magia, eh Joder Bueno, me devuelve un montón de magia, eh Esa para ti Y esa te la llevas Y esa te la llevas Y esa te la llevas ¿Otra vez el del barco del primero? ¡Tú otra vez, no! Pobrecillo, ya es como la broma típica Joder Dios mío, que crece Este juego tiene que ser todo gigante En menos, tío Venga Que son de expansiva y todo, eh Venga No sé si es que tengo que aprovechar En ciertos momentos específicos ¡Uah! Ven aquí ¡Uah! Vale El juego que poco es el margen, tío Vale, vale Me quedo Me quedaré la maza de esto ¡Cago in! ¡Me la maza! ¡Madre mía! ¡Has tenido el martillo de bárbaro! ¡Oh! ¿Con esto qué haces? ¿Es un arma sin más? Es un arma basta, ¿no? Es como la espada de Artemisa Vaya Supongo Venga Los mutilados restos de su rostro Todavía traen recuerdos terribles del pasado No podemos ir hacia atrás Es que cuando hemos venido con el caballo Había Había cofre y tal, eh ¿Y cómo cambio de arma? Venga Era L1 y R1 En el primero Vale R2 Sin más Mejor Y este arma Desbloquea Aumento de daño Invocar alma Necesitas 4500 Vamos a ir a por las espadas del destino, eh Joder, las espadas del caos Me parecen No sé Me gustan más Como arma Aunque este basta, eh Lo mismo Vale Cuando ya punto de guardar Lo dejamos Que hemos matado al tío este Y creo que es perfecto Es una zona buena para guardar A ver si me dejan aquí guardar Vamos allí Oh, maravilloso Puntito de guardado Pues mira Es que ni voy a mirar Vamos a grabar directamente Llevamos 38 Pero es un buen punto La verdad Justo me han matado al tío este Así que maravilloso Pues nada Got of War 2 Lo dejamos por aquí Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un like Si no os ha gustado Podéis darle un dislike Y nos vemos En el siguiente